Los pueblos europeos tienen culturas muy características e identidades muy fuertes. Esto lleva a que se formen estereotipos y preconcepciones acerca de qué significa pertenecer a una u otra nacionalidad. Estos estereotipos pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, que los europeos del sur son menos trabajadores que los del norte, o que los alemanes no tienen sentido del humor, o que los franceses son engreídos. Estos estereotipos también se refieren al aspecto físico. En este sentido, uno de ellos es que los finlandeses parecen asiáticos. ¿Tiene este estereotipo algo de verdad? Los finlandeses hablan un idioma urofinés. Esta es una familia de lenguas, no un grupo étnico. Esta familia de lenguas podría haber tenido su origen en la actual Rusia europea. Esto es importante porque este parece ser un espacio de transición entre los grupos que son típicamente europeos y los grupos típicamente siberianos, es decir, asiáticos del norte. Si bien los urofineses son una familia lingüística, como dije antes, parece haber un sustrato genético. Podría haber habido un grupo original que por migración, mezcla y adaptación a sus nuevos entornos, se convirtieron en pueblos diferenciados. Los finlandeses son un buen ejemplo. Sus ancestros habrían migrado hacia el oeste desde su origen desconocido, hace poco más de 3.000 años. Primeramente habrían llegado a la zona del mar Báltico y unos cientos de años después migrarían hacia el actual sur de Finlandia. Si vemos otros grupos urofineses, podemos ver una evolución similar, pero en sentido contrario. El pueblo mansi es un pueblo siberiano de lengua urofinesa. Desde algún lugar de la Rusia europea habrían migrado hacia el este. Si comparamos la genética de este pueblo y la de los finlandeses, podemos observar claras similitudes. La mayoría de los hombres mansi portan el haplogrupo N, que se encuentra comúnmente entre los pueblos de habla urálica. Los linajes maternos entre los mansi son más diversos. El haplogrupo más común es el U, que lo tienen uno de cada cuatro mujeres. Otros haplogrupos incluyen el C, el H, el J y el D. En el lado de los finlandeses tenemos que los haplogrupos del cromosoma I más comunes son el N1C, el I1A, el R1A y el R1B. El N1C, que se encuentra principalmente en algunos países de Europa, como Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Rusia, es un subgrupo del haplogrupo N. El haplogrupo materno más común entre los finlandeses es el H, ya que el 41,5% de las mujeres finlandesas pertenecen a él. Una de cada cuatro porta el haplogrupo U5, que se piensa que es el haplogrupo principal de Europa y se encuentra en todo ese continente con una frecuencia baja, pero se encuentra en niveles más significativos entre los finlandeses, los estonios y los sami. Entonces parece haber una clara indicación de que los mansi y los finlandeses comparten un ancestro paterno común perteneciente al haplogrupo N o algún subgrupo de este. Esta homogeneidad del lado paterno en ambos pueblos, sumada a la diversidad por la parte materna, parece sugerir que las migraciones ugrofinesas tendieron a incorporar mujeres de otros grupos que se encontraban en su camino o que encontraban en los lugares a donde llegaban. Volviendo a la pregunta inicial, podemos decir que sí, que hay algunos finlandeses que parecen asiáticos o que por lo menos tienen algunos rasgos que se hallan más comúnmente en el norte y el este de Asia. Estos rasgos son herencia seguramente de sus antepasados más lejanos, que sin embargo no eran originarios de Asia, sino de la actual Rusia Europea, siendo la asignación de determinados rasgos a uno u otro continente algo que surgió hace relativamente poco tiempo en la historia. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video, pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Megavision Mundial. Nos vemos pronto, saludos.